Jugadores, cuerpo técnico, directivos, padres de familia y con pancartas. Así llegaron los miembros de PZ Futsal Sub-17 al Consejo Municipal. Ellos no son representantes solamente de un sector, representan todo Pérez de León, desde el mismo Consejo, al agricultor, estudiantes, representan todo Pérez de León y a Costa Rica por una vez en no sé cuántos años que se da esto. Y creo que es importante que el Consejo, que nuestras autoridades se comprometan y colaboren. Creo que Pérez de León participara o sea tomado en cuenta en una actividad de esta índole. Y es que la vitrina que tendrán estos muchachos en esta Copa del Mundo será espectacular, enfrentando a los mejores del planeta. ¿Qué más regalo para Pérez de León que dura, como le digo, durante una semana figurar en la élite mundial y aparte de eso, como te dije, de Pérez de León va a jugar contra el FC Barcelona, contra el Manchester United, contra el Corinthians de Brasil, que es el grupo donde está ubicado. ¿Qué más podrían pedir? ¿Qué más podrían pedir? Entonces yo creo que aprovechar la opción y estar a una visita al Consejo para hacerle saber y entender que nosotros estamos aquí, estamos atentos y que estamos luchando por lo que nosotros creemos más que un sueño. Creo que es una oportunidad para nuestro cantón. PZ Futsal sigue luchando por cumplir su sueño mundialista.